Más de 70 colegios se dieron cita en el Estadio Nacional Tiburcio de Carías Andino el pasado 15 de septiembre para celebrar el 195 aniversario de Independencia Patria. Dentro de las instituciones que rindieron homenaje a la patria, se encuentra la Policía Nacional de Honduras, representada por la Academia Nacional de Policías ANAPO, donde participaron 250 señoritas y caballeros cadetes, divididos en dos pelotones de fusileros, un pelotón de espadines, la banda de guerra y la reina de la ANAPO. También participó el Instituto Tecnológico Policial con un pelotón de varones y uno de señoritas, uniéndose así a los actos cívicos programados para esta fecha con el fin de demostrar su amor y entrega por nuestra Honduras. El recorrido dio inicio desde las 7 de la mañana en el Boulevard Suyapa y finalizó a las 6.20 de la tarde en el Estadio Nacional.